Música A ver, esta misión se supone que sale después de todo lo que viene siendo todas las movidas de los superchefs Que ya cuando salvas a este hombre tendrán aquel logro que nos dieron la última vez Y básicamente ahora va a desbloquear algo con este tipo Vale, que supuestamente nos va a mandar a unos campamentos con unos ingredientes para cocinar supongo o algo así Y luego tenemos que ir al otro campamento para tener el logro, vale, yo voy a ir al primero ahora Y si me sale de nuevo la misión de nuevo pues lo que haré será ir al otro, vale Tendré que elegir el campamento de la izquierda, ¿no? Supongo de la derecha, decía la guía que yo leí previamente antes de hacer esta Ponía eso, vamos a ir por aquí con el Kamei Munejiza A ver qué me dice Está por ahí abajo A ver, don Kamei, que me cuenta A la izquierda y a la derecha Vale, yo voy a ir al de la derecha primero, vale Que es el que está primero Derecha primero, vale Ya la siguiente vez que vengamos pasamos al de la izquierda Vamos para acá Se va con escudo, vale Voy a ir con este equipo Pero no debería No debería ir con un equipo con Raiden aquí Porque no es buena idea, vale No es buena idea Bueno, a ver Han murido fácil Hay que encontrar los ingredientes Esto no Investigar Aquí, perfecto Y hay que volver con el hombre este al otro campamento ahora Hay que ir hasta el otro lado y hablar con él Vamos para allá Se cargó a los monstruos el solo, es el puto amo A ver, Kamei ¿Ya tienes los ingredientes? Sí Un callo de carne cocinado Vamos Yo no sé quién querría comerse algo hecho por un Illichal Pero bueno Tocado y hecho por un Illichal, vale Se supone que me dará algo de comer ahora Eres un perfeccionista Vale Vale Me dará la comida al final, se supone, ¿no? O algo así decir Vale, ahí está Protogemas Y algo más que me da No, nada más Pues sería ahora y luego ir al de la izquierda Y nos darían un logro, se supone Y el final de lo que viene siendo esta cadena Bueno, vamos a hacer ahora la otra parte de la misión Que tenemos que ir a la izquierda La vez anterior os acordáis que fuimos a la derecha Y se supone que ahora si vamos a la izquierda Debería darnos algo Un logro de bloquear alguna misión o algo Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver Hay que seguirlo ahora a él, por aquí Y ahora en vez de elegir el campamento de la derecha Eligiremos el de la izquierda Y ya está, ¿vale? Creo que lo que había era simplemente pues un monstruo más grande Me parece o algo así No me acuerdo, ¿vale? Pero bueno Fácil Monstruos bastante débiles Pero muy numerosos Vale Pues ahora me voy a la izquierda Podrás cronillo tú solo Venga Vamos allá Ahora sí vamos a la izquierda Vamos a derrotar a todo lo que hay aquí Eh, ¿me cargará el de arriba ya? Vale Ya tenemos los ingredientes Ahora vamos a dárselos al caballero este Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Perfecto Sí Vale Empieza a cocinar y me da de comer Eres un perfeccionista Vale Volvemos a pasar otra vez todo el texto Y Tenemos el logro llamado Samuarroth ¿Vale? El logro se llama Samuarroth Vamos a verlo por aquí Imagino que estará En Maravillas del Mundo Aquí está Ayuda a Kamei Muehiza A recolectar los ingredientes De los campanamentos En ambos lados Pues este es el que tenemos que conseguir Samuarroth ¿Vale? Vale